¿Por qué te has derogado mi vida, mi cielo, mi paparito? ¿Por qué de tus caricias no siento ya tu calor? ¿Acaso tienes el cielo, mi papi, papito, tontito mío? Si yo soy tu muñeca y tú eres mi adoración Pero hoy no sé lo que me pasa, me voy a desmayar Mi vida me quiere, me abraza, me besa, me déjame Que con un de tus brazos quieras empezar ¿Por qué te has derogado mi vida, mi papi, papito, tontito mío? ¿Por qué te has derogado mi vida, mi papi, papito, tontito mío? ¿Por qué te has derogado mi vida, mi papi, papito, tontito mío? ¿Por qué te has derogado mi vida, mi papi, papito, tontito mío? ¿Por qué te has derogado mi vida, mi papi, papito, tontito mío? ¿Por qué te has derogado mi vida, mi papi, papito, tontito mío? ¿Por qué te has derogado mi vida, mi papi, papito, tontito mío? ¡Gracias!